No, el DIF estatal no tiene esa condición de poder supervisar centros municipales. En todo caso, tiene que ser protección civil la que pudiera revisar esto o equidad sustantiva para establecer, vigilar si hay condiciones de refugio. Un refugio, todos podemos identificar que es un lugar en donde tienes condiciones mínimas de seguridad, de alimentación, de vigilancia, de salud, de salubridad. Entonces, yo llamo a que esto, si hay un asunto que corregir se corrija y que establezcan todos los DIFs del Estado refugios. Refugios. No solamente contra mujeres, ¿eh? Ancianos. Que los ancianos que viven en la indigencia en las noches no tienen dónde llegar. Es la respuesta que el Estado como instancia de gobierno que debe mantener con la sociedad un vínculo de respuesta real debe tener. Estrategias en la toma de sus decisiones. Yo he observado que en Jalisco se toman decisiones como un cálculo mediático. Nada más voy a decir eso. Y no veo que en ningún Estado se pueda regresar al año escolar de manera presencial por la condición que hay. Jalisco está en semáforo naranja. Entonces, esa decisión puede ser tener muchos riesgos. Puebla no tiene condiciones para ello, es decir, para regresar el año escolar de manera presencial y tomamos nuestras decisiones con mucha cautela, con mucha responsabilidad. No para que nos aplaudan, ni para hacer pensar que en nuestro Estado las cosas son mejores, mejores que en otros Estados. No, 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 no. Pero cada quien decide y se responsabiliza por sus gentes, por su pueblo. Entonces, estamos convencidos que nuestra ruta ha sido la acertada y que hoy tenemos que redoblar esfuerzos del Pacto Comunitario. Yo me pregunto también si regresar al año escolar presencial es una decisión que la puede tomar un Estado. Sin tomar en cuenta la opinión de la Federación.